Bienvenidos a una emisión más del Flash Informativo, hoy 30 de agosto de 2024, es el momento de conectarse, arroba se congreso col, iniciemos. Los avances de la reforma agraria, especialmente en el componente de adquisición y restitución de tierras, fue el objeto de debate de control político de esta semana en el Senado de la República. El despojo sigue siendo una gran amenaza en las regiones y uno de los retos del Gobierno Nacional en el propósito de lograr la meta de las 3 millones de hectáreas a restituir. El debate se centró en cuatro puntos principales, en evaluar la situación actual agraria del país, en conocer los avances en la meta de adquisición y restitución de tierras, en conocer la inversión de la Agencia Nacional de Tierras para la compra de predios y en dejar al descubierto varias irregularidades presentadas en estos procesos en varias regiones del país. Un predio, especialmente a Torrondón, donde hace siete meses fue adquirido por Parma SAS en 2.000 millones de pesos y siete meses después la Agencia Nacional de Tierras paga 10.500 millones de pesos. El Gobierno estableció en el actual Plan Nacional de Desarrollo una meta de 3 millones de hectáreas a restituir a campesinos, pero a la fecha solo se ha logrado entregar 138.000 hectáreas. La Senadora Isabel Zuleta explicó que el despojo continúa siendo una gran amenaza para tal fin. En donde había masacre había despojo de tierras y había despojo de tierras con unos fines económicos específicos. Uno, la agroindustria, agroindustria como la palma aceitera, agroindustria como el banano, pero también como la teca, ganadería extensiva como lo hemos vivido en muchas partes del país, mega obras como Urrá e Hidroituango. Por su parte, la ministra de Agricultura enumeró las fuentes que harán posible cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas restituidas. Una de esas fuentes, quizá la que menos nombra el Acuerdo de Paz, es la adquisición directa de tierras. Otras de sus fuentes son los bienes extintos del frisco administrados por la SAE, los bienes que se donan, los bienes que ya estaban en el Fondo Nacional Agrario, que mutaron con el Decreto Ley 902 a ser Fondo Nacional de Tierras, así como los bienes que repercuten o que revierten al dominio de la nación vía procesos agrarios. Los baldíos de la nación son para campesinos sin tierra. El senador Richard Juelantala, uno de los citantes al debate, cuestionó el bajo avance en la restitución de tierras y la elevada inversión en la compra de tierras. También mostró su inconformismo por el ocultamiento de información por parte de las entidades del gobierno. El Congreso trabaja en un proyecto de reforma a la Constitución para permitirle a los entes territoriales una mayor autonomía presupuestal a través de aumentos en el giro de las transferencias por parte del gobierno nacional. La iniciativa ya superó cuatro de ocho debates. Actualmente los departamentos y municipios solo reciben de la nación un poco más del 20% por concepto de transferencias, monto que sería ampliado al 46,5% y que le serviría a los entes territoriales para generar un mayor desarrollo en sus territorios, como lo asegura el alcalde de Salamina Caldas. Simboliza que podemos hacer más inversión, podemos contar con presupuestos, digamos, de una manera autónoma. También sabemos que nosotros cofinanciamos con el departamento en varios rubros presupuestales y varios proyectos importantes de alto impacto en los municipios. El proyecto de reforma a la Constitución, liderado por el senador Guido Echeverri, pretende dar una mayor autonomía territorial, acercar al Estado a la comunidad, generar desarrollo y minimizar la pobreza en la Colombia marginal con una visión diferenciada de los territorios. Hoy en día los tratan como si hubieran iguales y no es igual el Chocó, por ejemplo, a Antioquia o no es igual el Chocó a Cundinamarca o no son iguales ciertas subregiones del departamento de Antioquia. No es igual, por ejemplo, en términos de desarrollo y crecimiento y empleo y calidad de vida. El de Cafetero, por ejemplo, Alcauca, que tiene grandísimos problemas hoy. Entonces aquí lo que trata es de establecer unas políticas fiscales que les permitan a los departamentos tener herramientas mucho más idóneas para jalonar su propio desarrollo. Sectores gobiernistas se mostraron de acuerdo con la iniciativa por considerarla que es un respiro para la periferia colombiana y porque de paso combate el excesivo centralismo. La centralización nos ha hecho mucho daño. Por ejemplo, la centralización de este país permitió que perdiéramos el canal de Panamá. La centralización de este país permitió que hubiera una masacre en las bananeras. La centralización de este país hace que los elementos de control y de poder solamente lo establezcan en los sectores centrales de la nación quitándole la oportunidad al desarrollo territorial. Los criterios de distribución de recursos serían establecidos más adelante en una ley reglamentaria, pero desde Antioquia plantearon una propuesta para reequilibrar fiscalmente a las regiones. Lo que estamos diciendo nosotros es que los departamentos se queden con el impuesto de renta y patrimonio y trabajen ese impuesto de renta y patrimonio con los distritos y los municipios y asuman el sistema general de participaciones los departamentos y los municipios con esos recursos. Al evento no asistió ni el Ministerio de Hacienda ni Planeación Nacional, por lo que fueron calificadas como entidades indolentes por el senador Guido Echeverri. En publicación de su cuenta en X, el presidente del Senado de Efraín Cepeda reiteró que no va a propiciar la expropiación express, esto con relación a la erradicación del proyecto de ley de jurisdicción agraria. El proyecto de ley de jurisdicción agraria no puede agregarle más incertidumbre y polarización a un país que no resiste más ni de lo uno ni de lo otro. Quiero que la opinión pública tenga claro que no vamos a propiciar expropiaciones express ni improvisación legal en la propiedad agraria. El campo necesita certezas para que atraiga inversión. No es el momento de inquietar la seguridad jurídica agraria. Con eso no se juega ni se experimenta. El campo necesita certezas y autoridades imparciales que deciden las controversias sin sesgos ideológicos. Para eso existen los jueces. La productividad agraria necesita tranquilidad jurídica. Después de socializar el proyecto de ley denominado Cero Tolerancia con el Primer Consumo, junto a jóvenes universitarios de carreras de Derecho y Comunicación Social, la senadora Soledad Tamayo radicó la iniciativa que pretende ampliar coberturas de atención para evitar que niñas, niños y adolescentes caigan en las garras de la drogadicción. Lo que tenemos que defender y tenemos que prevenir es que nuestros niños jamás inicien por el primer consumo. Se trata de una iniciativa que ha sido ampliamente debatida en el legislativo y se ha convertido en símbolo de lucha de los congresistas para evitar que niños, niñas y adolescentes se dejen tentar por el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. Pensamos que ese es el mayor riesgo de que luego se queden consumiendo no solamente la marihuana, sino que hay sustancias sintéticas, hay otros problemas que hoy es un dolor de cabeza, no solamente para el consumidor, sino para los padres. El primer consumo marca el comienzo de una posible adicción, por ello se trabaja para fortalecer y ampliar coberturas de atención que permitan cuidar la salud física y mental de nuestros niños, además de espacios de recreación donde se ven más vulnerables. Por ejemplo, utilizar el tiempo libre de nuestros niños en actividades culturales, deportivas, artísticas. Por ejemplo, cuidar más aquellos espacios donde los niños transitan, que nuestros parques sean para la recreación, para el deporte y no para el consumo de sustancias psicoactivas. Espacio de diálogo que fue aprovechado por jóvenes universitarios para socializar el proyecto, escuchar aportes y opiniones que permitan fortalecer su articulado durante su trámite por el Congreso. Se pueden buscar otras alternativas de prevención, como es el reconocimiento jurídico de determinados espacios públicos o privados en donde los consumidores pudieran ir de manera informada y libre a realizar su acto de consumo y no realizarlo especialmente en los espacios públicos en donde concurren los niños. Una vez, de hecho, estaba en la calle esperando un servicio al público cuando había unos niños a este lado y hacia ese lado había una persona consumiendo marihuana. Llegó la policía, él se asustó y salió corriendo, pasando la calle. Claro, ¿por qué? Porque habían niños. Y luego, acto seguido, una persona sacó su cigarrillo, tabaco, y empezó a fumar al frente de los niños. Por supuesto que la policía no le dijo nada. Entonces, realmente, ¿qué? O sea, porque claro, las dos cosas le pueden hacer daño a los niños, pero ¿por qué unas sí y otras no? Iniciativa que también le apunta a la disminución del consumo de sustancias alucinógenas en Colombia, que representa por lo menos unas 530.000 personas adictas a drogas procedentes de plantas o sintéticas. A tercer debate, en Comisión Primera de Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley que busca combatir la explotación sexual infantil, segunda actividad más lucrativa en Colombia después del narcotráfico. La iniciativa también pretende endurecer las penas para quienes cometan ese tipo de conductas delictivas. Los avances del proyecto hacen respuesta al desalentador panorama en el país, tras el incremento de casos y diferentes tipos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Un doloroso delito que se ha convertido en la segunda actividad delictiva más lucrativa después del narcotráfico. Con esta iniciativa lo que buscamos es endurecer las penas para quienes cometan estas dolorosas conductas. La iniciativa se convierte en un instrumento efectivo para luchar de manera contundente contra estas y otras violaciones relacionadas con la explotación sexual de menores. La senadora, a través de su proyecto de ley, insiste en fortalecer medidas para proteger a la niñez. Pero también que se incluyan en la legislación penal delitos como el grooming, que es cuando se contactan a menores de edad a través de redes sociales para cometer estos dolorosos crímenes. Con esto le mandamos un mensaje contundente al mundo entero. En Colombia los niños no se tocan, los niños se respetan. En un reciente informe presentado por la Fiscalía en Colombia desde el 2020, se han abierto más de 9.500 procesos relacionados con este tipo de delitos, donde Cartagena y Medellín registra el mayor número de casos. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba se congreso col. También en nuestro canal en WhatsApp, canal Congreso Colombia. Además puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto. ¡Gracias!